¿Traición? No sé qué le llamas traición. ¿Traición como Judas de venderme? No, de que realmente los hayas hecho, los hayas apoyado, los hayas desarrollado y tener una cuchillada por la espalda. Puede ser que me hayan traicionado, puede ser que hayan querido crecer, o puede ser que hayan sido impresionados por ejecutivos de corbata de cuellos blancos, que los impresionaron demasiado y les dijeron, mira, ya si José Ramón se va, que lleva muchos años, tú vas a ser el bueno. Nadie va a ser el bueno, el bueno es el dueño nada más. Y punto. Y de los que quedaron ahí, pues mira, yo tengo cierta relación con Luis García, a lo mejor si lo digo, pobrecito, lo van a fastidiar, pero me parece un buen comentarista, un tipo tratable, agradable, y con muy pocos tengo relación ya. ¿De muchos que formaste? De muchos que formé, muchos que venían a cenar a mi casa, que eran amigos íntimos de mis hijos, que casi los traté como hijos, que los recibí de 13, 14 años de edad. Y que en el momento de la decisión, en el momento que yo me enfermo, en el momento que decido, junto con el director de la empresa, hacerme un lado para descansar, es cuando ellos quieren saltar el lago, quieren saltar el lago y se quedan ahogados en pleno. O sea, hubo más grilla que realmente trabajo en esos momentos. Sí, sobre todo en la parte final, había mucha grilla, había mucha lucha por el poder. ¿Tú permitías grillas cuando dirigías todo esto? No, no permitía grillas. ¿Qué hacías cuando veías ahí que se movía alguien? Dos gritos y listo. ¿Pero así era algo que te respetaron? No puedo decir los gritos aquí porque son gritos muy bien. Llegaba un momento en que te dan la vuelta y te seguían grillando. No, sí grillaban, pero yo sabía por dónde grillaban. Entonces los detenía perfectamente. Era un grupo muy compacto, por eso teníamos éxito. Si no fuera compacto no puedes tener éxito. No puedes llevar 100 mexicanos a vivir a Sydney 40 días, o 100 mexicanos a vivir a Atenas, o 100 mexicanos a vivir a Alemania, que eran camarógrafos, jalacables, ingenieros, técnicos, comentaristas, analistas, mujeres, de todo. Ah, llega el reencuentro con muchos de tus excompañeros que realmente salieron en un momento de Tena Azteca. No hubo ningún problema, Carlos Álvaro y yo nos entendemos perfectamente. Nunca tuvimos un problema. La gente lo va creando, los medios lo van creando. Carlos Álvaro se fue porque llegó el momento en que tenía que irse y se fue. Y Rafa Puente. Decidió irse. Rafa Puente decidió irse después de que yo me fui. Sí, sí, sí. Yo salía antes, pues salió Rafa. Ciro, mucho antes. Y nos encontramos. Ciro salió también con el grupo de Francisco Javier, se fue. Y ahí se fueron varios. Fue lamentable. Yo les dije, tengan cuidado porque estaba temprano, no va a terminar allá y terminaron allá. ¿Eso lo ves como un grupo sólido? No, lo veo como un grupo híbrido, sin sabor, con talento, porque Francisco es un chico con talento, periodista, preparado. Pero los demás yo no veo, no puedo entender a Reynoso explicando los detalles del fútbol y buscando la posibilidad de ser técnico en América con el tiempo. A Miguel España, que es como un palo frío, que es muy buena persona y fue un gran futbolista. Pero yo veo muy poco ese canal. Me parece un canal, por sus colores, totalmente desapercibido. Es un canal como si no existiera. Es un canal como que Televisa dijo, tengo que competir con esos canales del extranjero, que están haciendo producción en México, se están adelantando, están teniendo audiencia y tengo que atacarlos como sea. Compro el fútbol de España, compro, porque eso es lo que hacen. Compran todo, bloquean el territorio mexicano. Por ejemplo, y espienten los derechos de la Liga Española para Estados Unidos. Tienen el Mundial para Estados Unidos. Pero en México es imposible. Está todo cerrado. Es un mercado cerrado, brutalmente cerrado. Porque no se puede competir. No se puede competir porque las autoridades lo han permitido. Porque no se ha metido a fondo a hacer una ley electoral de verdad, donde permitan abrir el mercado. Y que el mercado compita. Y vuelva a España. Televisión Española es hoy en la Selección Española. Sí, pero ahorita cambia todo. Antena tiene la Champions. Canal Plus.